La criopreservación es la conservación de material biológico a temperaturas criogénicas, normalmente utilizando nitrógeno líquido que está a menos 196 grados centígrados. Para la criopreservación lenta se utilizan criocámaras como esta que veis aquí, que constan de un ordenador donde se programa una rampa de congelación, un controlador de temperatura y dentro del tanque de nitrógeno está el núcleo de la criocámara donde se introducen las muestras. Dentro también hay un sensor de temperatura que le está diciendo al controlador a tiempo real qué temperatura hay dentro para poder corregirla y seguir la rampa de congelación que hemos diseñado. Como encontrar la rampa de congelación necesaria o óptima para las células con las que estamos trabajando es muy complicado, normalmente se parten de protocolos que han sido publicados para especies parecidas o tipos celulares parecidos. Y a partir de ahí se hacen modificaciones para encontrar el protocolo óptimo. La formación de cristales de hielo durante la congelación sería letal. Por eso, para proteger el material biológico se emplean crioprotectores. El compuesto elegido, su concentración y el método de adición óptima dependen de la especie del tipo celular. A pesar de su toxicidad, el dimetilsulfóxido o DMSO es uno de los compuestos crioprotectores más utilizados. El primer paso de nuestro protocolo será la preparación de una solución de DMSO a doble concentración de la deseada en medio de cultivo. DMSO a doble concentración de la deseada en medio de cultivo. DMSO a doble concentración de la deseada en medio de cultivo. El crioprotector se añadirá a la muestra en diez pasos. Es importante agitar en tradiciones. Esto permite la entrada por osmosis del DMSO en la célula sin causar shock y dañar las membranas celulares. Una vez que las muestras estén cargadas en las pajuelas por aspiración, debemos retirar el exceso de líquido en el extremo inferior para permitir un sellado correcto. Para intentar reducir posibles daños por exposición al DMSO, permitiremos que el resto del equilibrado se haga en oscuridad. Sincronización Andrea Oroz Para iniciar la criopreservación, se colocan las pajuelas en la criocámara con el sello hacia arriba y se selecciona la rampa de congelación que tenemos preprogramada en el ordenador. En la criopreservación lenta, las tasas de congelación están pensadas para permitir una lenta deshidratación de las células durante la congelación y así evitar la formación de cristales de hielo en el interior de las mismas, lo cual puede ser letal. La criopreservación lenta se inicia a 20 grados centígrados. La tasa de congelación hasta menos 10 grados centígrados es de 1 grado centígrado por minuto. A partir de ahí, hasta menos 40 grados centígrados, se emplea una tasa de 3 grados centígrados por minuto. A menos 40 grados centígrados, las pajuelas se extraen de la criocámara una a una y se introducen rápidamente en nitrógeno líquido. La tasa de congelación óptima dependerá de la especie y del tipo celular. Una vez que nuestras muestras están en nitrógeno líquido, podemos conservarlas tanto tiempo como necesitemos, ya que el metabolismo celular se encuentra en estado suspendido. La descongelación debe hacerse con cuidado, ya que debemos descongelar las pajuelas, pero las células del interior no deben alcanzar temperaturas por encima de su óptimo fisiológico. En este caso, se preparó un baño térmico a 35 grados centígrados y se introdujeron las pajuelas unos segundos, vigilando cuidadosamente hasta que la muestra inició su descongelación. Una vez descongelada la pajuela, transferimos el contenido a un tubo de cultivo etiquetado. Dado que el DMSO es tóxico, no es deseable que siga en contacto con las células después de que su actividad crioprotectora ha terminado. Retirar directamente el DMSO es complicado. Lo más sencillo es diluirlo por debajo del umbral de toxicidad. La dilución se realiza poco a poco para evitar el shock osmótico y consiguiente daño celular. Dejaremos que el DMSO salga de las células y se equilibren con el nuevo medio de cultivo fresco en oscuridad durante 5 minutos. Finalmente, añadiremos más medio de cultivo para lograr que la concentración de DMSO en el vial de cultivo sea inferior al umbral de toxicidad. Ahora, nuestras muestras están listas para ser incubadas y se podrán realizar las pruebas de viabilidad que se consideren necesarias. Gracias por ver el video. ¡Gracias!